Hola a todos, soy el Beyonce y yo estoy aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos para hablar del E3 de la conferencia de Electronic Arts Ya sabéis que este año no he podido ir al E3, ¿por qué me preguntaréis a algunos que no escucháis nunca lo que digo? Pues no he ido por el pie, ¿vale? Porque todavía no puedo, estoy cojo y no se me ha cerrado la herida todavía Y no puedo ir con una herida a Los Ángeles porque me la tienen que curar todos los días Entonces pues eso, pues aquí me he quedado, después de 6 años viendo seguidos, pues aquí me he quedado Pero no pasa nada, menos lloros, vamos a hablar de la conferencia de Electronic Arts que fue ayer No hice streaming hoy, recuerdo, hoy, a las 10 hora española, 10 de la noche, 22, hora española, hora española Voy a hacer directo de la conferencia de Microsoft, vamos a verla juntos y a ver qué ofrecen Pero antes vamos a hablar de la conferencia de Electronic Arts que algunos pues dijeron que era la peor conferencia de todos los E3 O que bueno, que estaba muy, la verdad es que sí que tiene poco contenido en sí Pero bueno, vamos a analizar rápidamente todo lo que, todo lo que dijeron Así que aquí viene el resumen de la conferencia de Electronic Arts Vale, pues ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por Star Wars, ¿vale? Star Wars sacaron la segunda temporada que van a sacar del Star Wars Battlefront 2 Sí señor, ese juego sigue vivo, sigue jugable y van a sacar más cosas En la segunda temporada pues dijeron que iban a sacar las guerras Clone, ¿vale? Clone Wars Se confirmó de hecho, creo recordar, Grievous, Obi-Wan y Anakin Skywalker Y no recuerdo bien si con The Dooku Pero bueno, el caso es que también va a salir el mapa de Geonosis Porque salió un mapa ahí de fondo y tal, que era el planeta de Geonosis Y eso lo van a meter en la segunda temporada, ¿vale? La verdad es que era algo que estaban pidiendo muchísimo la gente Y que a mí personalmente me parece que es un poco tarde, joder, en serio O sea, con todas las mierdas que han sacado en Battlefront 2 Que si chalequito de la nueva película de Han Solo Que si ahora Han Solo, pero después cuando es un fora Tío, haber sacado las guerras Clone mucho antes Pero bueno, aún así se agradece que al final hayan hecho caso Y van a sacar, como digo, las guerras Clone Que es algo que llevaba demandando muchísimo la gente Durante todo este año, vamos, desde la salida del juego Aparte de esto, lo más importante de Star Wars es que Respawn Los que hicieron Titanfall y anteriormente, ya sabéis que era la gente Que hacía los antiguos Call of Duty de Infinity War Bastante peña de ese equipo Fundó un estudio nuevo que es Respawn Y van a hacer un nuevo juego de Star Wars Es un juego de historia, es un juego de un jugador No se sabe mucho de momento Se llama Star Wars a Fallen... El juego se llama Jedi Fallen Order Y es un juego en el que estaremos con un padawan que sobrevivió a la orden 66 Y que tendrá cabida entre el episodio 3 y el episodio 4 de Star Wars La verdad es que a mí personalmente esto me gusta muchísimo Me da un poquito de hype Porque a mí los juegos de Star Wars me gustan muchísimo Y sobre todo echaba en falta uno que fuera de un jugador, de una historia Todavía no hay fecha, pero por lo que han dicho saldrá en navidades Quiero recordar, en vacaciones de 2019 O sea que todavía queda muchísimo De hecho no enseñaron nada Simplemente dijeron que lo estaba haciendo Respawn Y no se comentó nada más Luego vamos a los indies Vamos a los indies y bueno También al Command & Conquer Sacaron al Command & Conquer Supongo que muchos conoceréis esta saga Pero bueno, lo van a sacar para móviles No quiero hablar más del tema porque no tengo ni puñetera idea Y bueno, enseñaron simplemente a gente jugando en el móvil y tal Para quien le gusten los juegos de estrategia Pues ahí lo tiene, para dispositivos móviles Luego sacaron un Ravel 2 Un Ravel 2 El cual, bueno, el primer juego Yo la verdad es que no soy muy fan de ese juego Lo he visto y tal y me parece entretenido Pero tampoco le he dado, no, creo que lo jugué muy poco, muy poquito Pero ahora la verdad es que el 2 me da más ganas de jugarlo Y lo que mola sobre todo es que dijeron Ya está la venta O sea, vamos a sacar este juego Pum, ya está la venta O sea que ya podéis comprarlo Creo que vale unos 19, algo de euros 20 prácticamente Y bueno, pues es igual que el primero Solo que esta vez es cooperativo Cooperativo obligatorio Y esto creo que le da una cosa Le da como un añadido Un añadido bastante guay al juego Ya sabéis que bueno, en un Ravel es este Como este muñequito de lana Que va usando su propia lana Para ir activando cosas Es un juego plataformero Y en cooperativo creo que puede estar muy guay No sé, sacaron unos pequeños Que estáis viendo ahora Unos pequeños gameplays Pero bueno, como digo Ya está para jugar O sea, ya está gente streameándolo ayer Y yo creo que para echarte unas risicas con un amigo Puede estar bastante divertido y curioso Luego sacaron Sea of Solitude El cual es un indie De un estudio alemán Que se llama Y yo game Si no recuerdo mal El estudio alemán se llama Yo May Games Vale, que no quería equivocarme en el nombre Y bueno, es un juego indie De estos que Electronica Pues habrá dado su Su soporte Para que se venda más y tal Y bueno, no sé Se veía bastante bien Yo no soy muy fan de estos juegos y tal Pero al parecer Habla de la depresión Y de los monstruos Que tú mismo te creas dentro y tal Así que puede estar curioso Un juego indie Pues bueno, para quien le guste Una historia así alternativa Algo diferente Ahí tenéis Ahora vamos con algo más tocho Battlefield V Se confirmó que va a haber un modo de juego Que es el Bueno, pues el Battlefield Royale ¿No? Que va a ser básicamente un Battle Royale Como Fornite Como Como El Players Unknown Como el Hizi O sea, un H1Z1 Perdón Tengo la manía de llamarlo Hizi Desde hace tiempo No sé por qué Es más sencillo Pues eso, van a sacar un Battle Royale Se van a sumar al carro ¿No? De lo que se lleva ahora Así que a ver que tal les sale Puede estar divertido ¿No? Si te dejan usar vehículos y tal Pues a ver que tal No sé No sé cómo irá el tema Y luego aparte enseñaron un gameplay Como veis Bueno, un trailer gameplay Del modo multijugador El modo operaciones Y de hecho Se han confirmado más cosas Que el modo Pues ahora tendrá como 3 o 4 días Creo recordar Ya sabéis que el modo operaciones Es algo que lo petó bastante En Battlefield 1 Era muy divertido Que era que le daba como Un sentido de historia A una partida multijugador Y aquí pues de hecho Creo que son 4 días Y van cambiando las cosas Es decir que no El mapa no está igual En el primer día Que en el tercero no Eso está guay Y en el cuarto día Creo que no hay reaparición Es decir Si mueres una vez ¡Pah! Está muerto Y se vio un poco La nueva destrucción Que al parecer Ha mejorado un poquito más Que la verdad es que es algo Que siempre ha estado muy bien En los Battlefields Pero si es verdad Que se había quedado Como un poco antiguado Y han mejorado en ese aspecto También os dejo abajo En la descripción El canal de Vamos El último video que ha subido Jack Franks Que supongo que algunos Lo conoceréis Es un youtuber inglés Que suele subir bastante Electronic Arts Y sobre todo Battlefield Yo soy bastante fan He de decirlo Y bueno Ahí pues lo han dado Como una exclusiva Subiendo un gameplay Y ha podido subir un gameplay Y explicando unas cuantas cosas Por ejemplo Vi el gameplay Y decía que ahora Podías tirarte para atrás ¿No? Es decir Que podías hacer el típico Dolphin dive Que se llama De tirarte cuerpo a tierra Y puedes tirarte hacia atrás también Y desde allí disparar No sé Me parece que eso Es una tontería Muy chiquitita Pero que a la hora de jugar Se va a notar bastante Yo que sé Vas en una puerta Te encuentras con uno de cara Y te tiras para atrás Mientras disparan Pueden salir cosas muy chulas También se enseñaron un poco las armas El francotirador y tal El tema de la nieve También se ha puesto detalle en ello Y que ahora bueno En fin Las físicas y todo el tema No sé Yo creo que va a estar bastante bien Se pueden devolver las granadas Que esto es algo que no estaba en Battlefield Y sobre todo Se puede disparar las granadas en el aire Y explotarlas cuando las disparan Esto es todo lo que se enseñó de Battlefield Pero hoy a las 10 Como digo En la conferencia de Microsoft Que estaremos en directo Han dicho que van a enseñar más de Battlefield Porque tendrá algún tipo de exclusiva con Xbox Así que veremos luego que enseñan Luego en los juegos deportivos Pues bueno Enseñaron el Madden Que es de fútbol americano Del cual pues bueno Creo que aquí a poca gente le interesa Enseñaron también en el NBA Live Que bueno Yo no tengo mucha idea Pero me parecía que tenía Unos cuantos modos distintos En plan de street y tal Aunque bueno Yo creo que el caso del NBA Tiene bastante bastante que recorrer Para llegar al nivel de 2K Aunque el último título No es que fuera muy bien recibido por la gente Al menos el port en PC Y luego también enseñaron del FIFA Que su mayor novedad Aparte de unas cuantas cosas de gameplay Que ya lo comentaremos en un vídeo aparte No quiero pararme ahora con eso Pues bueno Creo que hay temas nuevos del control Que es más importante Ahora los tiros van a ser más difíciles Porque tienes que tener en cuenta El timing en el que das La segunda vez al botón Y cosas así Pero lo más interesante O lo que más destacaron en este trailer Es que han puesto la Champions Que es algo que tenía hasta ahora El Pro Evolution El Pro Evolution Son dos Pro Evolution ¿Sabes? El PES El PES tenía la licencia de Champions League Pero al final En el FIFA 19 Ya se había anunciado hace unos cuantos días Va a tener la licencia de la Champions League Y se ha dicho en los modos de juegos Que van Que va a estar implementado Y bueno Va a estar en el modo carrera obviamente Luego va a tener un modo Que supongo que será Solo de la Champions League Y luego va a estar en el Ultimate Team Que esta es la última parte La que me llama un poco más atención Porque a ver como meten ahí La Champions League Supongo que será algún tipo de torneo Online Al igual que había un torneo normal Pero ahora tendrá el nombre de Champions League No lo sé A mí me gusta bastante que ponga la Champions League Porque No sé Para aquellos que nos gusta el fútbol Supongo que la Champions League Es como La Champions es como El torneo ¿No? La ambientación y todo Incluso la luz Me atrevería a decir De los partidos Es totalmente distinta Y tiene otro rollo También han dicho que volverá el camino Con Alex Hunter Y esta vez creo que se llama El camino Champions League O algo así Champions Edition O sea que ya sabéis Ya sabéis que va Por donde va a tener que ir Supongo que tendremos que Llevar la vida de Alex Hunter Hasta ganar la Champions Y por último El gran título que sacaron En la conferencia de Electronic Arts Es el Anthem Ya sabéis Este juego que anunciaron En el E3 anterior Pues se ha mostrado un poquito más Se ha mostrado un gameplay Este juego es básicamente Recuerda muchísimo a Destiny Y tiene básicamente el mismo rollo Es un RPG En tercera persona Multijugador El cual pues bueno Tenemos cuatro clases Esta es la de Colossus Que es básicamente el tanque Tenemos la de Ranger Que será básicamente el DPS Luego tenemos la del mago Que se llamaba Tormenta Storm si no recuerdo mal Y luego tenemos el Interceptive Que no se decía muy bien Que es lo que hacía Creo que era como El tío que va más en sigilo Y es más rápido y tal Y bueno la verdad es que Se ve bastante increíble O sea Fuera de que Somos un poco escépticos Ya en el mundo De los videojuegos Y que Estamos todo el rato Como pendientes De que haya un downgrade O de que nos la líen Por algún lado Pues en este caso Vamos a tener un poco de esperanza Y esperar algo bueno De este juego Desde luego se ve increíble Se ve genial Lo han hecho los chicos De Bioware Que ya sabéis Son los del Mass Effect No el Andromeda Porque el Andromeda Al parecer era el equipo B De Bioware Porque el equipo A Estaba haciendo este nuevo Anthem Básicamente el juego Trata de un mundo Muy hostil En el que tendremos que salvar Algunas personas y tal Un mundo en el que hay muchos monstruos Y nosotros vamos siempre Con un Javelin Que es como le han llamado así A la armadura que llevamos Tipo Iron Man Tipo cualquier Película de ciencia ficción Ya que se que lleva Que lleven una armadura Pues nosotros iremos todo el rato Con la armadura En el mundo exterior Y luego dentro En la base por así decirlo Pues saldremos del Javelin Y tendremos una persona normal O sea somos tíos normales También han dicho que Puedes cambiar de Javelin Es decir que no es que tengas Que hacerte solo una clase Durante todo el rato Sino que tú puedes Cambiar de clase Según te convenga Porque quieren Que sea obviamente Un juego cooperativo En el que tú juegues Con tus amigos Al igual que Destiny Pero que puedas pasártelo Tú totalmente solo Si quieres Y por lo que vimos Pues bueno Hay cosas muy guays Como el tema de la destrucción No sé si será El típico trailer Que te la cuela El típico gameplay Que te la cuela en el E3 Pero de momento Vamos a creernos todo Hasta nuevo aviso Hay monstruos gigantes Hay combos Es decir que tú Tienes que colaborar Con tus compañeros Pues uno tiene la habilidad De congelar Y otro tiene la habilidad De lanzar unos misilacos Y ahí hacen un combo Luego hay boss gigantes Bichos Y todo ese tipo de cosas Así que como digo No es a lo mejor Un juego nuevo Por así decirlo En plan que sea Un modo de juego nuevo Sino que es algo Que ya hemos visto Un tipo de juego Que ya hemos visto Pero hecho por Bioware Con unos gráficos Impresionantes Y que yo creo que A lo mejor puede estar muy guay No sé El tema de la armadura Me pareció muy divertido Y además que estaba súper bien Todo parecía enorme O sea el mundo parecía enorme Y puedes ir volando Por donde tú quieras Te puedes meter en el agua Como se vio el año pasado Y aquí ya se confirmó Porque se vio en el gameplay Que no hay ni pantalla de carga Ni nada O sea que tú haces así Y vas volando Y de repente haces ¡Pah! Te metes al agua Y vas por abajo buceando No sé Me pareció bastante guay Y también dijeron Que no va a haber lootbox Ya sabéis Que no va a haber cajitas De probabilidad De que te toque algo Sino que vas a poder comprar En la tienda Cosas que no van a afectar Al juego Simplemente van a ser estéticas Pero que no es ninguna Caja de probabilidad Sino que simplemente Te gusta esa skin ¡Pah! Te la compras Como en Fornite Y Santas Pascuas Y esto fue la conferencia De electrónicas Dejarme abajo en los comentarios Por favor Vuestra opinión De la conferencia Y os espero Esta noche A las 10 Aquí para ver La conferencia De Microsoft Conmigo Así que Si os ha gustado Y os ha servido Darle un buen like Y nada Darle a la campanita Como siempre Para que os llegue La notificación del directo Que es que si no Luego no llega Y luego veo en el chat ¡Joder! Llego y ya termina Claro es que no le diste La campanita Así que nada Espero que os haya gustado El like Fue bonito Y un saludo Chavales ¡Chao!